7 de la mañana, 41 minutos. Aquí iniciamos el diálogo con nuestros invitados. Saludamos a José Antonio Camposano, que es el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, que nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, José. Muy buenos días, Javier. Ecuador espera una respuesta de Estados Unidos sobre sanciones a camaroneros. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo con el sector al cual usted representa? Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, hay un fallo final que se verá conocer el 19 de septiembre. Debido a esta investigación por derechos compensatorios solicitada por un grupo de camaroneros en Estados Unidos, aduciendo que diversos sectores productores de camarón, países asiáticos y entre ellos, sumado el Ecuador, serían beneficiarios de subsidios y por ende, para poder compensar el daño material supuesto generado en su sector, se habían pedido medidas de compensación. A primera instancia, a finales del mes de mayo, y creo que lo conversamos con usted aquí, el fallo preliminar del Departamento de Comercio estableció que el Ecuador, de acuerdo a lo que hemos nosotros defendido desde el inicio de esta demanda, no ha producido ningún tipo de subsidio para la producción camaronera y por ende, no debería ser sujeto a derechos compensatorios. La semana pasada se conoció el fallo final del Departamento de Comercio, un fallo que tomó un giro de 180 grados, un fallo que consideramos subjetivo y un fallo que rechazamos categóricamente porque señala la supuesta existencia, ahora sí, de subsidios para la producción camaronera y por ello, la aplicación de aranceles en promedio del 11.68% para nuestro producto. ¿Todo lo que usted señala no tiene razón de ser a juicio de ustedes o es una razón que solamente le compete a una sola parte? Hemos hecho el análisis incluso junto con la Cancillería ecuatoriana, tal es así que el comunicado de la embajadora Selly señala exactamente lo mismo, un rechazo categórico a un análisis, entendemos nosotros, subjetivo, carente de técnica en la medida en que se aduce, existe una prohibición para exportar camarón fresco y que esta prohibición constituiría en un subsidio, esta intervención del Estado constituiría en un subsidio para los exportadores de camarón de Ecuador. Dicha prohibición, vale la pena mencionarlo aquí, no existe, no ha existido ni existirá norma alguna que prohíba la exportación de camarón fresco. Hubo abundante documentación que ustedes entregaron, de hecho el propio Departamento de Comercio así lo reconoce, no así, la coalición de industrias estadounidenses del camarón del Golfo, que es por donde empieza realmente el problema o no? Efectivamente, fueron más de 3.500 páginas, con el Departamento de Comercio americano se revisó incluso hasta el Código Civil ecuatoriano. Todo iba bien hasta ahí. Todo iba bien incluso hasta el proceso de determinación preliminar en el que Ecuador fue el país mejor puntuado con menos del 1%, que cae en una denominada de mínimis, lo que implica la no aplicación de aranceles. Inmediatamente después de conocido ese resultado preliminar, el Departamento de Comercio viene al Ecuador, visita las diferentes instancias del Estado para un proceso denominado verificación. En la verificación solicitan más información, no hacen preguntas respecto de esta supuesta restricción que luego sale en la determinación final y sin embargo, en su juicio al final, lo que establecen ellos como conclusión es que de los 7 puntos planteados por los demandantes, Ecuador gana los 7 puntos. Sin embargo, el Departamento de Comercio encuentra esta supuesta restricción y por esa restricción aplican un arancel elevadísimo. ¿Qué toca ahora? ¿Llevar el tema a la Organización Mundial de Comercio o no? Todavía no, porque esa es una instancia mucho más largo plazo. Esperan el 19 de septiembre. El 19 de septiembre hay un fallo importantísimo que es el de la Comisión de Comercio americana que deberá establecer si es que lo encontrado por el Departamento de Comercio constituye daño material para la industria americana y por ende la aplicación de aranceles. El caso pudiera terminar ahí si el fallo es favorable para el Ecuador. ¿Antes del 19 igual tendrían que ya comenzar a apagar este arancel o no? El arancel es efectivo desde el día de ayer en la medida en que ya fue publicado efectivamente, fue publicado en el Registro Federal Americano y en este momento se está cobrando por el momento ese arancel hasta conocer el fallo de la ITC el 19 de septiembre. Ahora, pero es una determinación final prácticamente lo que se hace. Aparentemente sí, si revisamos la estadística, la Comisión de Comercio muy pocas veces ha fallado en contra del Departamento de Comercio. Tenemos razones para pensar que si esa Comisión hace un análisis formal de la información recibida y hace un análisis contrastando la realidad del camaronero en los Estados Unidos, se dará cuenta que nuestra participación a través de nuestras exportaciones no constituye ningún daño material porque participamos en igualdad de condiciones. Si el 19 de septiembre el fallo no es o la resolución no es a favor de ustedes, entonces sí a la Organización Mundial de Comercio. Hay tres caminos. ¿Cuáles son? Hay un corte en los Estados Unidos, apelar ante una corte americana. El segundo paso es esperar a la revisión administrativa. Todo país al cual se le aplican derechos de compensación todos los años tiene que hacer un proceso de revisión para que este arancel se baje o se incremente. En ese proceso, que será de aquí a un año, pudiéramos revertir la situación y lo tercero sí sería el centro de resolución de controversias de la OMS. Pero cada vez o cada cierto tiempo hay un problema con el sector camaronero ecuatoriano. Somos un sector que tenemos que vivir con una serie de dificultades y sin embargo, a pesar de ello, hasta el año pasado, y este año creo que será igual así, seguimos constituyéndonos como el segundo producto de exportación no petrolera del país. Lo que hemos planteado es, si tenemos esta serie de inconvenientes, yo tengo en agenda la apertura del mercado brasileño como algo que he venido insistiendo y que pudiera ser una válvula de escape ante situaciones negativas como estas. No porque podamos reemplazar el mercado americano, pero si logramos romper esa barrera sanitaria injusta aplicada por el Brasil, tuviéramos un mercado al cual dirigir parte del producto que no se podrá vender. ¿Tienen dos frentes entonces Brasil para que quede demostrado que el camarón ecuatoriano no tiene problemas sanitarios y el de Estados Unidos con el tema de esta resolución? Y varios frentes más, porque si hablamos de México con una barrera sanitaria similar, Asia que también aplica barreras, entonces yo creo que hay agenda suficiente incluido este caso nuevo en los Estados Unidos que no estaba previsto para trabajar junto con la Cancillería. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias al presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, José Antonio Camposano, a propósito de estas aranceles que se le está aplicando al sector camaronero ecuatoriano. Hacemos la pausa y regresamos enseguida. Gracias.